Alejandra Avalos, la estás demandando. Bueno, déjame decirte, sí. O sea, perdón que haya sido tan abrupto, ¿no? Pero no quiero prepararte tampoco. No, 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 no. Sí, sí la estoy demandando por daño moral, papi, pero yo, la verdad, mientras estuve con José, nunca se habló de ella, ni nunca tuvimos amistad con ella, ni no puede ser que ahorita salga a ser quién sabe quién, quién sabe qué. Nunca, 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 Laurita, dentro de tu mundo con José, ¿alguna vez esta señora figuró de algo? No, 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 si no figura ahorita en él, gracias a José, menos iba a figurar antes. O sea, yo sí, con todo respeto a la señora. Busca plataforma, ustedes se la dan, qué bueno, la verdad, ni nos vamos a enojar porque le des plataforma. Bueno, muchos medios. Ni nada, por el estilo, todos los medios. Qué bueno que lo busque la señora. Mi niña, como se los dije a los reporteros, alguien dígame un éxito de la señora. Tú estuviste en un programa súper importante. Algún día fue a presentar. Y me la avienta a mí, la Laurita. Es que estabas en uno de los programas más importantes musicales. Sí, sí, sí. Que yo sé para la señora que haya ido a presentar un disco, grabó o grabó, pero éxitos, que me digas, este estuvo en el Billboard. Acaríciame tu hombre y yo, niña. Este estuvo en... Ah, pero estuvo en Hit Parade. No, grabadas yo también, te puedo grabar mañana. Yo mañana te grabo un disco y te lo traigo. Pero no es lo que se cuestiona. Se cuestiona en todo caso la veracidad de lo que dice. Porque no tiene... ¿Por qué quiere desprestigiar a José? Exactamente. ¿Por qué insiste en desprestigiar a José? No a la señora, no a Pepe, no a Marisol, no a mí. De hecho que José dejó dicho, que Brian no es su hijo y ella agarra a Brian así. O sea, eso son... Son faltas de respeto. Así es. Que si por un lado la señora dice ser amiga de mi papá y mi hermano y que no sé qué, por otro lado, toda esta gente que ahorita anda ahí figurando con ese tema. Gustavo, lo único que está haciendo es desprestigiar la memoria de mi padre. Entonces es una incoherencia muy tonta, muy, muy tonta. ¿Qué opinan de que Sarita se una aparentemente con este cantante? Híjoles, con Manuel José. Cada quien es libre de hacer lo que quieran, ¿ok? Él es Brian y nunca será hijo de José. Y que le hagan como quieran. Y por eso van a ir a hacerlo en tribunales. ¡Órale, órale! Sí, exacto, exacto. Que los abogados... Pero tú, Laura, que viviste con él, dile a Gustavo cuándo fue parte de la vida de José a la mujer. Así de irnos a comer. Y la peguía a Alejandra. Y nada, nada, nada más. Sí, me dijo en una entrevista que le había confesado el amor de Sara y que había venido... Cuando vino a hacer José la película ya estaba casado con Sara. ¿Ok? Y la señora está muy mal en fechas. Que se documente y que lo diga. A mí lo que me duele es que hable de José. Porque te repito, está desprestigiando a José. Claro. No está hablando de la señora de Pepe, de Marisol ni de mí. Está hablando del cantante más importante y de ahí se está colgando. Eso es lo que a mí me duele de esta señora. Por eso yo sí me he documentado en su carrera y no he hecho nada importante de una novela Pico de Gallo, no sé cómo se llamaba. El Padre Gallo. El Padre Gallo. No sé. Perdón, tú sí sabes. Estás más enterada. Bueno, la señora no ha hecho más de eso. Y yo, mira, de verdad, que haga su carrera igual. Yo tampoco, yo he estado aquí sentada, Gus, y te he dicho, a mí tampoco de Brian no me interesa lo que haga de su vida privada. Como imitador es el mejor. Y yo me puedo sentar a aplaudirlo porque es el mejor imitador. Yo lo he dicho, yo en su trabajo tampoco lo voy a cuestionar. Nada más que no digan cosas que no. O, 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 o.